Como conclusión fundamental puedo señalarles que la estrategia de exploración en los próximos 10 años contempla 118 áreas que se desarrollarán en la visión de la continuidad exploratoria. Queremos hacer acá una inflexión. Hasta el momento, de 1936 a esta parte, en yacimientos hemos detectado varios ciclos exploratorios. Lo que queremos ahora es divertir los ciclos y tener una visión continua de exploración. Y eso ocurrirá a lo largo de los próximos 10 años donde trabajaremos 118 áreas en búsqueda de gas natural, de condensado y de petróleo. Es una estimación de las 118 áreas, que hay que tomarlo así con cautela, la estimación que hemos hecho son de 1.800 millones de dólares. Esos son los recursos que requerimos para los 10 años. Ahora seguramente puede aumentar eso, supongamos, convenios de estudio. Hay empresas que suscribieron convenios de estudio con IEPFB para estudiar 3 áreas. Supongamos que el estudio de las 3 áreas hace que las empresas opten por firmar los 3 contratos con IEPFB. Eso quiere decir que va a aumentar la inversión. Estos 1.800 es una estimación bastante cautelosa, muy conservadora, moderada.